Buenas noches Vamos a poner un tema que nada mas hemos puesto una vez Para mi compadre el famoso Pikachu que hoy nos acompaña Ya se fue el Pikachu en esta noche Porque Pania 97 también produce sus temas Yo no Pikachu Y el Pikachu es un tirote rico Y se Pania 97 buenas noches Para Chela, Chelita, Maritos, Vázquez Mb 14 Sabó Para Calecia del Disco Pañales son el sur Para Mario Jr. Muda es la maldita libertad Cristianista Y el robo San Felipe Para Mario, Mario Jr. Mi pequeña Ayrín Sieme con la maña Sabó Familia Valencia Con Lula San Francisco, Tio, Tijuana Para el mundo Marisela Para Carlos los mejores papás Del mundo mundial Para Smoke Su pequeña Yarechi Para el famoso Jardín Y su amor cantita Amor, amor, amor Y el mojo Y el famoso Pelón Los cacalos del Salvador Sieme con la maña Y ya Para el Mubu Jr. Y ahí Se goza Su pequeña Ayrín Su pequeña Ayrín Buen Nieves Para Blan, Pelón y Chami Los jugos y Jardín Satélite Generales Para Pelona, Pequeña y Ayrín La Pazota de Buen Choma Generales de Chao Escúchalo Pikachu Pania Los hijos del Gito Pania Pania Pania, Pania, Pan Pania, Pania, Pan Pania, Pania, Pan Pania, 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 Pan Y el famoso Segue Ricky Pan Segue Ricky Pan Segue Ricky Pan Ponle sabor, Panchitas TV Hoy, vos perdón Ahora Tanque en la fuerza dosis Para Coquito y Roddy Para los de esta noche Y cabalga ya Pania El rey se meteó por su trono La reina por su correa Chabacos párdenos La frecuencia más perroja Echarle sabor a Nancy Para Luque y su amor La chica Jumia Pera Siempre con la Pania Dandy 9-7 Su amor La pequeña Yanny La triplequete Para que abijamos a Vida El famoso negro Los chicos de Vida Y cabalga ya Ahora Feliz Navidad Y muda sin balda Mi pañero 27 Eres el mejor Del mundo mundial Sabón De cero que hay un herrano Con una rosa en la mano Que decía Deina No sabes cuánto te amo Sabón Parán Chalamostro Chambacos repelidos Homar Soprino Sancheros La bella Sandy Chicha Somos Amén Mecho Somos La reina La pequeña Yoana Zurdito La pequeña Yo ser Desde Washington Y con Salud Salud Especial Para Charly Los malditos Dujes Famoso Con Verbal Y siempre Con la Pania Y que venga ya Yo ni que ver Son dinero Estoy con la Ponte sexy O marcito Para la bella Suri Salud Especial Malditos Dujes Mi compadre Chambi Siempre con la Pania Y Chapa Sabor La Nati Zambabrino Xochis Salsa Depende del famoso Chicharri Y el famoso Chicharri Para siempre De un ladito Sino tremendo Cachetador Para 182 La marca Salsa Y mi compadre Enviado Para Mario Y yo dan Todos la marquita Y me trae Siempre María Hasta que Yo lo decía Para Chapa Turevales Sasticumbia El famoso Chalamotro Mañana Su 20 Aniversario Y Obar Y San Miguel Para Armando Tiernos Y Barrios Mario Martínez Y su otra mitad Por Marcito Rojas La muerte nos sigue La vieja en los días Seguimos siendo Locos Hasta que Dios lo decida Para Loto Y Cheroqui MC Chirri Y para Marcelo El robo Toper Dicho Gaby Lebrano La bella carnita Todas mis dos chicas Del mercado Morbidos Saludos De su torre de sabor Y todo su ganado Chapulín El famoso Chicharrín Uno y dos San Marino Sochicharria Ahora Maraulises San Francisco Trotitihuacán El mejor Albitrón De fútbol De Puebla Agoniza Se va Escortia Junior Bienvenidos a Pania noventa y siete Papi Chulo Buenas noches Tomane Su hermana Zamasasar Campeche Buenas noches Pania noventa y siete Los mejores videos De los Unidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV